Este miércoles llega a las tiendas Guild Wars 2, un nuevo juego de rol multijugador masivo que espera hacerse un hueco entre los aficionados al género. Como viene siendo habitual en este tipo de juegos, desde un primer momento el jugador tendrá que decidir encaminar sus primeros pasos hacia la elección de una de las cinco razas disponibles en el juego, para posteriormente decantarse por una vertiente profesional para su personaje y que permitirá al jugador establecer sus propias reglas a la hora de experimentar su propia vida paralela. Entre las razas se puede elegir entre cinco opciones, una de ellas serán los Asura, inventores mágicos que aunque pequeños de estatura, son gigantes intelectuales. Otra opción son los Silvari, nobles seres que viajan en busca de aventuras y descubrimientos. Por supuesto, no podían faltar los humanos, que en Guild Wars 2 aparecen dibujados como una raza que ha perdido su patria, su seguridad, su antigua gloria e incluso a sus dioses. Los Norn, por su parte, son una imponente raza de cazadores que sufrió una gran derrota cuando el dragón de hielo los expulsó de su gélida patria. Y finalmente, los Char, una raza de guerreros donde los débiles no tienen cabida y la victoria es lo único que importa. Tras elegir su raza, el siguiente paso será la Procesión, que definirá el estilo de juego. Hay ocho distintas, cada una con sus propios poderes únicos y ataques devastadores. Y como todo nuevo juego, Guild Wars 2 cuenta con sus propias singularidades. Según sus creadores, las acciones y las decisiones que toma el jugador importan de verdad y tienen un impacto en el mundo que les rodea. Un claro ejemplo de esto son los llamados eventos dinámicos, que cambian constantemente en función de las acciones y tendrán consecuencias reales para los jugadores, influyendo en el devenir de la historia y que esperan crear una atmósfera en la que los jugadores cooperen de forma natural, en lugar de competir entre ellos. En cuanto a la historia, el juego desarrollado por ArenaNet ofrece a los jugadores tanto la experiencia social e interactiva de un multijugador masivo como la historia personalizada basada en decisiones propias de un juego de rol individual. Al crear el personaje se podrá elegir entre diferentes opciones biográficas que desarrollan su personalidad, historia, esperanzas y sueños. La historia personal se narra a lo largo de capítulos privados con mapas que son específicos del personaje. En cuanto al combate, el movimiento es la clave. El jugador podrá y deberá utilizar el entorno para conseguir los mejores resultados, ya que la posición en el campo de batalla es de vital importancia puesto que muchos de los ataques de Guild Wars 2 recompensan el movimiento táctico. Un cambio de estilo respecto a otros títulos más asentados, donde el combate se basa en un uso estático y repetitivo de habilidades. Y aunque en el juego su vertiente más social llama a la interacción y colaboración entre jugadores, otro punto que no se puede obviar en un multijugador masivo son los combates jugador contra jugador o PvP. En ellos, pequeños equipos de jugadores compiten para capturar los objetivos estratégicos en un mapa. Y del jugador contra jugador al jugador contra entorno, otro de los pilares de los multijugadores masivos, es decir, las mazmorras. Estas son enormes zonas de aventura privadas para equipos de jugadores. En Guild Wars 2, cada mazmorra se divide en modo historia y modo explorable. El modo historia ofrece una trama envolvente y temibles adversarios, mientras que en el modo explorable se podrá acceder a contenido aún más desafiante, con nuevos objetivos y obstáculos y, por supuesto, mayores recompensas. Guild Wars 2 quiere, como tantos otros candidatos han pretendido, sentar las bases de una nueva era en los juegos de rol multijugador masivos, combinando un nuevo sistema de combate, una experiencia dinámica de juego interactivo con historias personalizadas y todo ello con ausencia de cuotas de suscripción. Un elemento clave en este género y que puede significar la diferencia entre la longevidad o la desaparición de un título.